pero no es lo mismo aplicar este tono en la piel directamente como se ve, como palio, que aplicarlo y después aplicamos la pintura eso es también lo que le aplican a los fisiculturistas cuando se van a presentar no, no se aplica aceite ¿los colores son necesarios, cierto? no, no, no es necesario claro, porque si no hay gasto en material también si, hay que, digamos, aprender a, en el prediseño o en la, digamos, en la preparación del diseño mirar que color es el que va a necesitar una base blanca y uno como sabe que colores son pero, en general, siempre son los fluorescentes o los más vivos los que... de... de... de orgánico de orgánico vamos a trabajar, vean unas texturas como de unas escamas ajá sí ¿es lo que se hacen? ¿es lo que tenemos en una planta? sí ¿es lo que tenemos en una planta? sí Una persona le puede llenar de escamas todo el cuerpo, le estén dando al proyecto, porque hay veces una persona viene y quiere un super maquillaje, para tocar encima y empezar a manchar. Quedará así como una variedad de color más, más rica. Y después puedo aplicar un tono más puro en algunos sitios. Le recomiendo, le recomiendo trabajar, o trabajarnos en mirar bastantes libros de biología, donde haya muchos animales, mire insectos, mire anfibios, buenas. Cuando vaya a una finca, cuando vaya a un jardín, mire las flores, mire las hojas, mire las piedras, mire los árboles, o sea, las raíces de los árboles, las cáscaras de las frutas. Sí, todo es cuestión de observar. Podemos mezclar esa transición de tono de las escamas, podemos hacerla con este. Con dorado. Ya podemos llevarla a un dorado, digamos acá, ya podemos empezar a aplicar esos dorados. A pintar la gente. ¿Y cómo fue bueno en la anatomía? Observando. Observando y esculcando los cadáveres, ¿no? Entonces le vamos a dar esa profundidad, para que salga. En el tema del arte, o en, digamos, en la teoría de color, en la teoría de color, si trabajamos, si nos vamos al óleo, el negro no existe, ¿no? Sí. El negro, el negro no es nada, el negro es vacío. El negro es ausencia de luz. Es ausencia de luz, sí. Pero, en, en el maquillaje o en algunas, eh, técnicas de pintura, no podemos omitir el negro, porque el negro nos, nos va a generar, la sensación de profundidad. El contraste, ¿no? Y el contraste, sí, exacto. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí no podemos aplicar esa, ese principio. Te quedó como el, como el cuerpo de una, de una tortuga, ¿no? Como en comparación. Sí, puede ser. Ajá. ¿Eso qué es? Es pintura, pero es acuareable. ¿Y qué se diferencia entre esa y la otra? Se disuelve con agua. ¿Y la otra con qué se disuelve? La otra también con agua, pero viene ya líquida. Ya líquida, sí. Bien, sí. Esta es más para, entiendo que esta es más como para rostro, ¿no? O no importa. No, no importa, también es para, para el cuerpo. Es para OIP. Toda es para todo el cuerpo, ¿sí? La diferencia es que si vamos a trabajar un rostro con eso, pues, un, todo un cuerpo con eso, pues, nos va a salir muy costoso. Sí. Porque esta pintura no es fácil de conseguir. Entonces, digamos, yo, yo compro pinturas, pinturas así muy especiales. Para ciertos detalles. Para dar ciertos detalles. Pasa lo mismo en, en toda la industria, ¿no? En toda la industria artística, o en muchas cosas. Hay cosas que no es que sean malas, sino que en una marca son mejores y en otra marca son, vienen cortadas, vienen con mucho más pigmento. Pero pues son más costosas. Sí. Entonces, mira la diferencia de este tono. Cuando yo lo aplico así, directo. Directo con pincel, mira, pero es un problema. Sigue como, me cubre de una. Sin tanta, sin tanto problema. Entonces, para eso son esas pinturas. Ahorita pinta esta directa, no tiene la piel, ¿no? Exacto. Viene mucho más agua. No tiene agua. No tiene la misma pigmentación. No, no. No tiene la misma consistencia. Muestra. Sí, qué comparación. Sí, sí. Entonces también, nosotros debemos aprovechar. Allá abajo la bota, así es. Entonces, hacemos la esfera, que es el tema, el trabajo de volumen de una esfera. Cuando ustedes, cuando usted vio el curso de dibujo, pusieron a hacer este ejercicio, ¿cierto? Sí, nos ponían a hacer muchos temas de volúmenes y de la esfera. Entonces, vamos a aplicar la luz. Sí, es que la luz siempre la aplicamos acá, ¿verdad? Ajá. ¿Aló? Bueno, ya está bien. Buenos días. Oye, es que, a las compré, es que te está llamando que la reja que le pintamos en la grae ya está lista. Sí, sí. Bueno, dale. Bueno, dale. Un momento. En el dibujo, o en la teoría aquí de trabajo de luz y sombra, hay algunos artistas que llaman el tono Terminator. Pero no me gusta ese concepto porque... Sí, el tono Terminator. No me gusta como llaman ese concepto. Personalmente, a mí no me... No me gusta. Y es el tono en el que... En el que se estrella la luz con la sombra. ¿Con cualquier color se puede hacer la sensación de cromano? Con cualquier color lo podemos hacer. Ya les voy a explicar. Con el rojo, con el color, con el color, con el color. Con el color, con el color. Con el independently... ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las formas, ¿tienes lo que son? Se pone observando los personajes de películas, como lo que es Ayrma, Capitán América, miren los trajes, miren la forma que tienen. Todo está basado en maquinaria y anatomía. Así es, así es. Ahí es lo que nos vemos. No, Eduardo, uno debe ver que es muy observador en todo. Así como les decía, si van a ir a una finca, entonces observen el tema de las flores, como el color, la textura que tiene, un animalito, la nariz de los gatos, la nariz de los perros, miren la textura que hay ahí. Y es muy parecido a esto. Si tú observas la nariz de un perro, es muy parecido a esto. ¿Tienes animales en la casa? Gatico. Sí. 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 Y empezar a construirlo. Sí. Sí. Y eso se basa en todas las formas. Sea, sea un artista plástico que pinte su fuego, sea un tatuador, sea una artista que haga acuarela, a poner a maquillar todo el pedro. Es lo más beatico que se va a inspirarse, a observar, a observar todo. Vale. Vamos, vamos a pasar ahí, ¿eh? Vamos, vamos a pasar. Vamos, Rey. Sí. Sí. ¿Puedo? ¿Puedo limpiarlo? Claro, a ver si pasa así que sí, ya. ¿Puedo limpiarlo? ¿Puedo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video